¡Ajá! ¿Qué onda amigos? Bueno, pues hoy estamos en un nuevo video para el canal en el que veremos las 5 cosas que quizás no sabías de Terraria. Y bueno, pues comencemos, no nos entretengo más. Bueno, pues en el puesto número 5 vamos a tener a El Pintor. Este NPC que muchos, muchos pasan desapercibidos porque pues casi nadie suele pintar su casa en Terraria. Tiene uno de los mayores easter eggs de todos los juegos que he visto. Y dirán, no, pues este pintor se puede transformar en una bestia gigante, en un jefe nuevo que nadie había conocido en el juego. Pues no, ya que este pintor tiene la posibilidad de tener dos nombres especiales, como lo son Mario y Luigi. Y esto dirán, ¿y esto qué tiene o qué? Pues es que directamente hacen referencia a Mario Bros. O sea, justamente que acaba de salir la película, qué bueno que comparto esta curiosidad porque Mario y Luigi está basado en un videojuego de Mario que se denominaba Mario Pairing. Entonces, gracias a este juego de Mario Pairing hicieron esta curiosidad los de Terraria y la verdad les quedó fantástica, chicos. No sé cómo, no lo sabía. Entonces, si tienen la oportunidad de que en su mundo diga Mario o Luigi el pintor, mándenme una captura porque la verdad es que es bastante, bastante impresionante. En el puesto número 4 es que sabías que si tú te pones una cubeta en el inventario te la puedes equipar. O sea, tú te pones una cubeta, una de esas de las que utilizas para recoger agua o recoger lava. Pero si tú una de esas cubetas te la colocas en el inventario te la puedes equipar como un casco. Pero además, esto, puede ser que tú lo anterior lo supieras, pero si tú te pones otra encima cubeta en esta cubeta, o sea, si te pones una cubeta encima de la otra cubeta simplemente equipándote otra cubeta en la apariencia o en la vestimenta, vas a ver que te vas a poder tener dos. Entonces, esto va a ser algo muy, muy, muy especial y que la verdad se ve bastante, bastante bien. Bien, para el tercer puesto vamos a tener una cosa que confirma cada vez más el Lord de Terraria. De hecho, el Lord de Terraria ya está confirmadísisísimo, pero esta curiosidad va a ser que te quedes todavía más ojiplático. Esta curiosidad de Terraria es que tú sabes que en Terraria hay un bestiario y en el bestiario está el origen de cada criatura. O sea, te dice, de este bioma tienes tu origen. Que, por ejemplo, el unicornio tiene origen en el bioma sagrado, ¿no? Pero solamente hay una criatura en el juego, más bien un jefe, que no lo tiene y ese es Moon Lord. Y es que Moon Lord no lo detecta porque Moon Lord es de la luna. Entonces, ya saben toda la historia de Terraria en el que las diadas tuvieron que detenerlo y sellarlo. Pues sí lo detecta el juego y la verdad es que eso es un detalle bastante, bastante bueno de los de Terraria. Y que no nos dejan de sorprender. Saben, este juego es el mejor que ha existido. Bueno chicos, para el segundo puesto es que tú sabías, este quizás es el consejo más útil de todo el video. Tú sabías que hay la posibilidad de conseguir una mascota que te permite ver los minerales desde el primer día del juego. O sea, está chetadisísima. Y esto te digo que lo puedes tener desde el primer día del juego porque primero, se la compras al mercader Esqueleto que te lo encuentras en las cuevas y este solamente te lo vende en la primera, en luna de llena. Entonces, te lo venden en el Preharmut en luna llena y ¿qué crees? Cada vez que tú crees un mundo en Terraria, esa noche siempre va a ser luna llena. Entonces, si tú tienes la posibilidad de encontrar a este NPC en la primera noche, chico, créeme, te acabas de chetar porque esa linterna, aparte de que te da luz, te muestra todos los minerales que están cerca de ti. Y bueno chicos, llegamos al puesto número uno y esto es lo más grande. ¿Por qué? Porque Dragon Ball siempre estará lo más alto. Y este puesto es porque en Terraria hay la posibilidad de que en el fondo te aparezca un árbol con el pelo de Goku y dirás, pues esto qué, no, cómo no, o sea, es una gran cosa. ¿Quién no quisiera ver una colaboración entre Terraria y Dragon Ball, sabes? O sea, que te pongan un Kamehameha o alguna cosa así. Ya sé que hay un mod y de hecho tengo un video pendiente de esto, pero chicos, esto está muy opeo. O sea, puedes ver un árbol con el pelo de Goku, básicamente ese árbol puede destruir todo Terraria. Con el meme de Goku le gana, ¿no? Chicos, en serio, espero que les haya gustado este video. Ya saben, este es el mejor easter egg de todos para quien no lo quiera creer. Pues aquí está, ahí está en el fondo. Ya saben, este fan siempre va a ser fan, este canal siempre va a ser fan de Dragon Ball. Que se me lengua la traba. Y chicos, nos vemos en la próxima. Si te gustó y lo comparto, lo harás, me ayudarías muchísimo. Adiós.